Saludos madridistas que tal bienvenidos a otro partido de la cantera bienvenidos a otro partido de la fábrica bienvenidos a un partido de la división de honor juvenil del grupo 5 jornada 21 el encuentro que va a enfrentar al Real Madrid juvenil a frente a la cultural leonesa el equipo de Arbeloa que va a disfrutar de iniciales que van a disputar este partido hoy en Valdebebas por parte del juvenil a el equipo de Arbeloa que sale con su único en portería lateral derecho para David por la izquierda estará Yuzi pareja de centrales para Camero y Manu Serrano por delante Chema escoltado por Oli y Jairo como centrales por delante Joaquín otra línea de 4 con Iker a la derecha en Eta a la izquierda Turi y Adri en el centro y en punta Fon. Paul Tenorio ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas Javi. Hola madridistas ¿qué tal? Como el equipo de Arbeloa ya está yendo hacia el círculo central por detrás del trío arbitral y acompañado de la cultural y deportiva leonesa que como decía Paul Tenorio parte como... Y liga, nivel extraordinario de los rivales, yo creo que define absolutamente un equipo que a estas alturas ya de categoría donde están a un paso del fútbol profesional todos pueda promediar prácticamente 4 goles por partido. Me falta un detalle para presentar este encuentro y me parece además interesante. Quieren jugar todas las finales, es decir, querían llegar a estas alturas de la competición ha encontrado la incorporación de David Jiménez, David Jiménez que quiere encararla decide jugar atrás de nuevo para Paul, Paul que mete ese centro. Se envenena un poquito pero fácil a las manos de Tabu. Un jugador muy versátil, polifuncional, donde le puedes poner en muchas zonas del campo pero este daño es verdad que con Arbeloa... De oler el balón, avanzando Yussi, tiene campo para correrlo, quiere intentar el lateral. Ahí está Yussi, la deja de tacón para Borja. El balón que le va a caer a César Palacios puede ser peligroso, amagaba con el disparo. Le va a quedar a Paul el disparo de Paul, ¡fuera! La primera llegada clara del Real Madrid, el disparo de la izquierda de la portería defendida por Tabu, el pase de César Palacios estaba en la frontal, Paul disparó, no se lo pensó dos... Yussi se le fue algo largo pero evita perfectamente la labor del defensa, la deja para Borja, Borja que mete el centro atrás, el balón de Paul, se fue por encima. Otra llegada más, otra de Paul, el larguero no encontró la portería de Tabu. Sí, pero bueno, buena llegada, ahora sí la mejor ocasión sin duda. Oli, el lanzamiento en largo directamente hacia el área, hay que tocarla de ahí, la toca Chema con la cabeza, la intenta despejar por Fortun, el disparo de Lisandro, seguro, lo atrapó bien, Guille es único. Se llevaron ellos el rechace y le pegó bien, buen empeño. Y realmente le van a seguir cediendo la posesión al Real Madrid, pero cuidado con esta, ahí está Yussi, el balón para Gonzalo, no puede llegar el 7, pero no ha pasado el peligro, se la queda David Jiménez, David Jiménez quiere encarar defendiéndolo por Lisandro, la deja para Geray, Geray que mueve más el balón, que ha pasado ahí, ha parado el colequeado porque el portero tiene algún tipo de problema. Sí, yo no lo he visto, qué tipo de golpe se ha llevado, ha desbordado al defensa y luego mira, falta el remato, se ha dado con un compañero. Es su propio compañero, sí, es su propio compañero, digo Gonzalo, vamos. Acaba encontrando César Palacios que la toca rápido para Borja, este para Yussi, Yussi que levanta la cabeza, el centro hacia el área, el balón que queda muerto, la ha recibido David Jiménez, está de espalda a Geray, pero encuentra la frontal aquí en Achema, que dispara, acaba repeliendo la defensa. Sí, la queda César Palacios, César que quiere buscar portería, encuentra a la derecha Geray, Geray que mete el centro hacia el área. Intentó el remate, era muy complicado esa pelota aquí, Valtísima. Con ese remate que hemos visto una jugada larga, 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 en la que dentro del área han ido moviendo el balón, en la que han aguantado, en la que también ha encontrado el disparo de Chema, en la que al final prácticamente han sido tres oportunidades en una. Sí, a Chema le bloquearon un disparo que podía ir adentro, y hay una pena que llegue Borja porque la iba a engatillar Gonzalo justo detrás, que se lamenta. Atacando rápido el Real Madrid, se la quedó Geray para César Palacios, César Palacios para David Jiménez. El disparo de David a las manos de Tabu. Le salió algo centrado el lanzamiento ahí al lateral. La intención, no le salió escorado, sino que directamente hacia la zona donde se encontraba el guardián. Vamos a ver en estos últimos cinco minutos, se acaba llegando el primero, que se abra la lata, David Jiménez por la derecha. Lissandro mete el centro, David, ¡el remate al palo! El balón, el remate de Gonzalo, que acaba tocando en el palo. Ha salido Olia la ayuda. Fíjate el remate, fíjate el remate de Gonzalo, la más clara sin duda. El centro, que era un caramelo. Con tiempo, con paciencia, jugando el equipo madridista, el equipo que viste totalmente de blanco. Viene a recibirla, lo hace bien Geray, como en toda la primera parte. Quiere filtrar el pase para César Palacios. ¡Ahí está César! Había fuera de juego, no. Ha indicado Manu. Muy bueno el pase, que fue muy bueno también. Sí, es Manu. Y ahí se apoyó. Acaba apareciendo Manu Serrano. Manu levanta la cabeza, busca a alguien que reciba. Encuentra a Paul el disparo de Paul. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Paul Fortune! Estábamos diciendo que había que disparar desde atrás. Pues qué mejor forma que abrir el marcador con un golazo de Paul. El balón que le quedó botando no se lo pensó dos veces. Y con ese lanzamiento, con ese zurdazo, consiguió superar a Tabu. Inaugura el marcador el juvenil. Su sexto en esta liga, fíjate cómo combina el Madrid en la frontal. César muy rápido para Paul. No es la segunda, no es la tercera vez que César busca a Paul en la frontal del área porque sale el golpeo que tiene el tarragonense. Buena asistencia de César porque se la deja botando y nunca mejor dicho. Y la revienta Paul ahí junto al larguero. Por parte de un Real Madrid que está haciendo una temporada perfecta, una temporada redonda. Está el líder de su grupo que además está clasificado para la Final Four. Pero espérate porque ataca David Jiménez por la derecha. Ya pisa a Aria que ha pitado el colegiado. Pues falta. Falta, sí. Falta sobre Gonzalo. Le va a costar además la tarjeta al jugador de la cultural. Y es ocasión peligrosa para el Real Madrid. Sí, a Adric al centro. Cuando vio que el balón se le iba lejos a David y que no podía sacar nada de ahí. Fíjate cómo... Falta fea, ¿eh? Él espera que David llegue y cuando ve... Chema que no quería jugar a la derecha. Dice, vamos a intentarlo otra vez por la izquierda. Y acaban encontrando en Ua Jussi que ya mete el centro hacia el área. Tiene que meter la mano ahí el guardameta. Pero está vivo Paul para recuperarla. El balón que queda muerto. El disparo de Manu. Por encima de la portería. La derecha que es la menos buena que tiene. Porque las dos, hay que reconocerle a la central, que son muy pero que muy buenas. Qué balones mete Jussi. Qué buen ataque del Madrid. Izquierda, derecha. Derecha al centro. Real les hace mucho daño en todos los partidos haciendo eso, Paul. Ahí va. La jugada, balón parado. El centro hacia el área. El remate de César. A la derecha de Tabu. Remató César Palacios. No afinó la pica más del Real Madrid. Había mucha gente dentro de la portería. Bueno, había dos defensas delante y el portero. Que encuentra a Jussi. La pedía César Palacios al pie izquierdo. Se la da ahora Chema. Consiguen encontrar. A ver, el disparo. Cuidado, porque esa pelota parecía que iba más alejada. A punto estuvo de sorprendimiento. Ahí estábamos viendo cómo la pedía César Palacios. El balón que quedó muerto. Por ahí apareció Meso para sacar. Tras que ganada. No se juega más. Dos, diez, nueve, bajando. Se queda el esférico. El Real Madrid la recibe Chema. Chema para César Palacios. Quiere buscar el segundo. ¡Ay, qué bien lo has hecho! ¡César! Eso era una falta clara. Le va a costar además la tarjeta. Ahora sí que sí. Va a acabar el partido. El coche al final. Termina el partido en Valdebebas. Paul Tenorio, gracias. A ti, un placer. Chao. Victoria del equipo de Álvaro Arbeloa. Victoria del cupo. En lo más alto de la clasificación, en el grupo quinto. Gracias a este golazo de Paul. Y con la segunda parte, para abrir el marcador, fue suficiente para sumar los tres puntos y conseguir once victorias. Gracias. Sigue la programación como siempre.